Hola amorcito, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Oye, te quiero mucho. Yo también. ¿Qué te parece si me das mejor un beso? ¿Aquí? Acércate. ¿Aquí? No, en la boca. Dámelo. ¿Quiénes son ellos que se acercan? ¿Los conoces? No, nunca los he visto. Ponte atrás de mí, yo te protegeré. ¡Priétame a la princesa! ¿Quieren pelear? Pues éntrenle. Me han derrotado. ¡Ayuda! Te rescataré, princesa. Los superhéroes se han llevado a mi novia. La rescataremos. Está en el volcán. ¡Prepárate! ¡Ayuda, por favor! ¡Ve conmigo! Encárgate de ellos. ¿Quieres mis alas? ¡Ahí te van! Te he rescatado, bella princesa. Gracias. Por eso te quiero mucho. Yo también. Dame un besito. ¡Déjame respirar! Mis po... Me he rescatado, bellañito. ¡Apú! ¡Suscríbete! Jajaja. ¡Vamos! ¡Apú! ¡Apú!